Me ha jugado David, Titán Hola, buenas tardes Gracias, como dice el Tito Gracias por una charla de la mañana muy buena De verdad, muchas gracias Ahora, vamos a jugar un poquito de esto El otro día Hoy es el tercer día que jugamos a esto en directo El otro día, pasaron cosas Cosas muy, muy, muy interesantes Vamos a ver a dónde nos lleva esa movida ¿Vale? Pam, 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 pam Boing Isai González dice Didelfis es un género de marsupiales didelfimorfos de la familia Didelfidae que incluye seis especies Conocidas vulgarmente como zarigüeyas mayores o zarigüeyas comunes Entre las que se encuentran dos de las especies de marsupiales americanos más conocidas y extendidas por el continente La zarigüeya común o sudamericana, Didelfis marsupialis, que es la especie tipo Y la zarigüeya de Virginia o norteamericana, Didelfis virginiana Correcto, sí, gracias Gracias Isai por la sapiencia, gracias por compartirlo con nosotros, muy agradecido Muy bonito, gracias Una aldea aislada resguardada en un valle Hay una torre iluminada con velas en la parte más alta de una isla cercana El pozo en la parte más baja de la aldea está custodiado por una estatua que activa una campana de alarma cuando me ven Hay más por explorar aquí ¿Qué quiero decir? Quiero decir I mean Vamos a ver qué nos depara el día de hoy Al final en el último string se logró encender el chisme aquel O algo Sí Lo vas a ver Esto que es Nomad Sky Hola Beautiful Onion, ¿cómo estás? Bienvenido Beautiful Onion Tú, tú, tú que Tú que Tú que sabes cosas Me has visto, me has visto alguna vez en un grupo de Whatsapp Decir de manera bastante insistente Jueguen Outer Wilds Pues esto es Outer Wilds Cuando tú puedas Deja de jugar a esas mierdas que juegas Y juega a esto Hazme caso Para que Para que Flipes Pepino El problema de leer Whatsapp es eso, leer, se me da mal Entendible Eso lo entiendo Joder Vaya rebote Perdón, que me lío Vale Tenemos un plan Tenemos un plan Hay que venir aquí Lo primero Primera cosa Primera cosa aquí No juegas No juegas No, tío O sea, sé Sé que está muy de moda Pero Y que están Y que están ustedes jugando Y eso está guay Pero, tío 30 euros por cada juego No estoy en posición de La verdad Ajá Aunque me Me llama más El encerrado DDS Que el Palwar Palwar es como que lo veo un poco Demasiado 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 Ya no puedo, ¿verdad? La acabo de liar Vale Estamos a tope Con el Palwar Sí, sí Los he visto Los he visto, sí Aún En muchas Ya Ya, ya Vale Los he visto ahí a tope, sí Nah, eso Eso está guay Eso sí está guay Gracias Vale, gente 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 Este parece uno más en caer ¿Es nuevo? No No, no, no No es un juego nuevo Es un juego que tiene ya Tres años Creo No, tres años no Tiene cinco años Salió en 2019, creo Y el DLC en 2021 Juraría En serio Este juego Beauty for Onion Es Para mí Si no El mejor juego de la historia Uno de los mejores juegos de la historia Y no Esto no es broma Es un juego single player Es un juego que recomiendo a todo el mundo Es Una Experiencia Es una experiencia Videojugabilística A otro nivel Esto es un juego para disfrutar En la soledad Para Sin ver guía Sin ver nada Meterse en el juego Y disfrutarlo Intentar entender Qué es lo que está pasando El mundo que te rodea Todo eso No puedo recomendarlo lo suficiente Entonces Lo que digo siempre Mi recomendación Con respecto a este juego Es que ustedes Se vayan de este canal Lo antes posible Muten el streaming Dejen el view Si quieren Un buen rollo Lo compren Y lo jueguen Cuando puedan Sin ver guía Sin ver stream Sin ver absolutamente nada Lo instalan Y lo juegan Sin Sin estar en discord Sin hablar con nadie Sin nada Nada Se meten Se ponen los auriculares Y juegan Y me cuentan Esa es mi recomendación No voy a jugar a nada Hasta subir a max level De palvo Claro No tiene por qué ser ahora Yo eso lo entiendo Entiendo las prioridades No tiene por qué ser ahora Paso ya de dejar cosas a media Eso lo entiendo también Lo respeto Entonces eso Mi recomendación es que Dejen el stream este Tipo Bioshock No No, no Este juego Es un juego De exploración En el espacio Y puzles Biofruta Sí Hay un puzle Formado De varios Subpuzzles En un Sistema Solar Y Tú Eres El encargado De Explorar Y resolver Ese puzle Esos puzles Hay una historia Hay una movida Te cuentan un rollo Patatín Patatán Y entonces Esto no va de Pegar tiros Ni va de De No sé De destruir Nada De yo que sé No Esto Esto es Hay una historia Hay una movida Eres un ser Que está en un mundo Y tienes que Entender el mundo Que te rodea Aprender a usar Lo que tienes En tu Digamos A tu disposición Las herramientas Yo sé que estoy siendo Ambiguo Estoy siendo ambiguo Por un motivo Que es que No contarles más De lo que debería Para que ustedes Mismos Lo puedan descubrir Por sí mismos Si les interesa Insisto No puedo Recomendarlo más Este juego Bueno si puedo De hecho lo hago Pero es Me parece La experiencia Definitiva Y es un viaje Que hay que hacer Solo Para Para Eso Opinión Vale Hay un sabotador O son puzzles De la nada Es que O sea El Tú estás en un mundo Y ese mundo Ah claro Claro Es una movida Claro Les iba a enseñar Un mapa Pero no puedo No puedo Porque estoy en un punto En el que No tengo acceso Al mapa Pero bueno Eso Hay Hay cosas Hay cosas Y los puzzles No son De Tienes esto De aquí Y rellena Esta pieza No es un rollo Han jugado Al juego De Witness El juego De Witness Es un gran juego De puzzles Pero eso es En sentido literal Puzzles Son puzzles Literalmente Son En plan Encaja esto Con esto No sé qué Esto es otra cosa Esto es Hay enigmas Hay acertijos Que hay que Descifrar De Witness Es juegazo Exagerado Pero no tiene nada Que ver con esto Escape Academy Ese no sé cuál es Total Están avisados Avisados quedan Si se quedan aquí Probablemente vean cosas Lo dieron gratis en Epic Entonces creo que lo tengo Mist Si Me suena Gracias Kyle Si tío El Batman Yu también Tiene buena pinta Si Me lo han comentado Mil veces No lo tengo Eso no salía El otro día Entiendo Bueno No sé ustedes Que lo están viendo Pero yo A mí En mi opinión Esto Me acojona bastante Vale Así que Voy a intentar Es que se escuchan Cosas muy raras Tío Uff Coño Vale Hemos visto eso Eso lo hemos visto Nosotros Creo que es lo que usaban Creo que es lo que usaban Para Poner los sellos Poner los sellos Poner los En los sellos En los que está Hundido Saben ¿No? Vale Pero A ti No puedo Apagarte Pud No Vale, eso de ahí Es el teleport Esto de aquí es un teleport No sé por qué no funciona desde aquí No estoy con el enfoque adecuado Entiendo No estoy alineado perfectamente Para que funcione Acaba de vibrar esto exagerado Uff, el mando acaba de vibrar Una cosa Vale Sí, de hecho Voy a bajar un poquito aquí la luz Para mí Está demasiado potente Ahí está mejor creo Cuidado con los teleportes y las mierdas Apagar Vale Vale Entiendo que ahora no puedo Me cago encima Más No Imaginemos Dime Para mí Para mí Pero Se me ocurrió mi futuro, exagerado Es que loco, se escuchan muchas cositas aquí Si, si, los sonidos son un tema de puta madre Vale, tenemos una balsa Balsas ilimitadas, claro Vale, tenemos una balsa aquí Y luego tenemos otro camino por el que ir más allá, vale Eso es importante Aparecimos ahí Lo de que no se vea una puta mierda es No se ve nada, tío Es que no sé dónde estoy Ah, qué guay ¿Estás jugando, Tancho? Me alegro, tío Creo que fue Isaí Estoy cagado, pero bueno Pero es que entramos como en una especie Entramos como en una especie de teleporte Ridancro nos dice ¿Qué susto, eh? Entendí la referencia Entramos como en una especie de portal Es decir, es como que Es como que No, 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 no No lo quité No lo quité ¿No se escuchó? Yo lo escuché, el TTS ¿Se escuchó, no? Ah, vale, vale Vale, vale Claro, ¿dónde estamos? Ahí hay un hueco eso primero Vale, esto genera balsas siempre Esto genera balsas ¿Esto qué es? Vale Sí, lo tengo Pero no funciona No funciona, no funciona Ah, ya sé, tío ¡Tírmico! ¡Ojo! ¡Morwin! Sí, señor ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, Morwin Gracias por la raid Un segundito Que te hago el shoutout Ahí tiene Sí, señor Gracias Morwin por la raid Gracias por traerme a gente en el canal Tanta gente bella ¿Cómo están? Bienvenido Bienvenida ¿Qué tal fue el snap? ¿Qué tal fue el jueguito de moda? Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos jugando aquí a Outer Wilds Vale Hoy no hay snap aquí Mañana habrá Hoy no Bienvenidos a todos Bienvenidas a todas ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasaron? Espero que le hayan pasado fetén Estamos con el DLC de Outer Wilds No sé si ustedes son Sí, sí Vale Juegazo O sea que lo conoces De puta madre Gracias, Morwin Sí Recomendación Número No sé 2.437.000 De que jueguen a Outer Wilds Por favor Jueguen a Outer Wilds Hagan eso Por ustedes Muchas gracias, Morwin Muchas, muchas gracias De verdad Bienvenido a todo el mundo Estamos con el DLC Que yo no lo he jugado nunca Y estoy cagado Así que A tope Gracias, Morwin De verdad Hola, Soloper Gracias por el look A mí me llaman los demonios De que se me acabe el tiempo A cada rato Y tiene que volver Sí, tío A mi pareja Le pasa lo mismo Areyye Es Poco fan Del bucle Lo que acaba de pasar aquí Es que se rompió la presa Sí, sí Es brutal Es un espectáculo esto Coincido Sí Muy recomendado De verdad Gracias Solves Por el lure Te dije ya Sí Que aproveche Morwin Tío Muchas gracias De verdad Gracias por Gracias por la raid Que vaya bien el día Que aproveche Vaya trayazo Me acabo de dar Joder Joder No Hijo puta Al mini Jugamos en directo Nunca lo termine Pero lo jugamos en directo Una vez Me cago en la Tío Solo quiero subirme Por favor Vale Vale Ah Mierda Soy tonto también yo Tenía que haber esperado A tener cargada La movida Vale Carga Ahora Vale Ahora sí Vale Espérate Ah no Sí Sí Está bien Antes de nada Voy a comerme Un Me lo avisco Bien 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 En su punto Qué buena pinta Vale A ver la vida Vale Estamos Eh Vale Lo que pasa Es que En cuando viene El agua Te revienta Básicamente En cuanto viene El agua Se apaga la llama Y como se apaga La llama Te despiertas Aquí ya estuvimos El otro día Pero hay que tener Mucho cuidado Y aquí por cierto Hay una cosa Muy interesante Muy interesante ¿Desde aquí sirve? No Que es el puto teleport Que aquí tiene cuidado Con ello Vamos a curar Lo normal Puede ser Esas putas pisadas Es que No había reparado En que esto Era lo que Era O sea Esta estructura Era lo mismo Me había reparado Hasta ahora Putas pisadas Loco Putas pisadas ¿Qué? Vale Todavía estoy Un poquito Perdido Ah sí Ah sí Ya Hijo puta Vale O sea Que sería Desde ahí Hasta aquí Ya Esto de aquí es un teleport Gente Para la gente que no lo sepa Es un teleport Y está bastante guay Da un poquito de miedo Eso sí Bastante miedo Pero tiene pinta De ser un teleport De ida O sea De llegar aquí No O sea Únicamente Para llegar aquí No Porque no tiene pinta De que aquí Puedes hacer nada Vale Vale De ahí es donde nos expulsan Ah no Es abajo Pensé que era subir Vale No me puedo acercar aquí De ninguna manera Porque me reviento Y se acabó Vieron esto O sea Tienes Tienes un tiempo limitado Para estar ahí Investigando Y el tiempo limitado Es El tiempo Que te dé La presa Básicamente Eso Eso Nada Tú tienes un tiempo Sí Como se inunda La movida Como se inunda La movida Pues no puedes ver Una puta mierda Sí De hecho Creo que hay cuatro El rollo es ir A todas Ese es el rollo El rollo es ir probando Ahora cuando Ahora cuando se reinice El bucle Vamos a ir a otra Diferente Hemos estado Hemos estado en dos Ahora entramos en una Al principio Se inundó Venimos a esta Porque todavía Esta todavía Estaba accesible Se inundó Y se acabó el bucle Y ahora falta Revisitar dos más Yo tengo ahora mismo En mi cabeza Ubicada una Únicamente Que vamos a visitar Y la otra No recuerdo Dónde está Pero Llegamos también Entonces claro Esta movida La movida que tenemos Aquí en la En la mano Depende de la llama Para Para funcionar Digamos Y si hay Una inundación La llama se apaga Y a mi mismo Esto debería Debería Acabarse Y ya Bueno en realidad Yo debería Reiniciar el bucle Y ya está Pero bueno O sea Debería simplemente Hacer así Y ya Ah pero muy guay Estamos 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 profundizando Venga Vamos a la otra A ver que pasa Si yo entiendo Bien Si yo entiendo Bien Lo que yo estoy Viendo Diría Diría Exacto Diría Que Cada hoguera Conecta con una zona diferente Es Como si Es como si El forastero Nosotros estuviéramos En el presente Y en el pasado Al mismo tiempo Vale El presente Es donde Es donde llegamos Y el pasado Es Cuando Accedemos A las hogueras Entonces Estamos viendo El pasado De cada una De las zonas De las hogueras Y ahí está la movida Hay que indagar Un poco más Para entender La movida Porque todavía Se me Se me escapa bastante Y también Acabo Acabo de pensar En otra cosa Voy a decir Que La balsa La balsa Lo que hace Es Transportar Transportarte Entre zonas Eso es lo que Yo creo Ahora mismo Es demasiado Es demasiado Permaturo Pero Un bosque Frondoso En las orillas Del río Hay más Para explorar Aquí En una balsa Atravesé El fondo De un despeñadero Gigante Parece que hay Construcciones En lo alto De la pared Del acantilado De momento A tope Poquito a poco Entendiendo Rápido 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 ¿Me estampo? Vale Coño ¿Qué hago? Madre mía ¿Hola? Ok Vale El objetivo Ahora es Conseguir El artefacto Me pasé De roja Es conseguir El artefacto E ir A la E ir a la zona Secreta La del acantilado Digamos La del Vale Despacito Por aquí Pegadito Pum Pum Vale Nos vamos Y ahora Hay que ir A la zona Más Vale A la zona Secreta Digamos No sé Cómo llamarlo La del ¿Cómo se llama? Desfiladero Au Otro viaje Vale Vale Ahora sí Hay que ir Derecha A tope Derecha 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 Hola Hola Mira Mira tú Por dónde Hoy llegaste Al principio De bucle Fere Finísimo Cobar Mejor videojuego Estamos Estamos Living Estamos Tratando De entender No 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 Vale Estamos Sí Sí Solo te mazo Becatazo Solo te mazo Vale Estamos Eso La idea La intención Es visitar Con el artefacto Todas las hogueras Vale Hemos estado En dos hogueras De momento Igualmente En esas En esas dos hogueras En las que hemos estado Necesitamos todavía Indagar más Pero aún así Vamos a pasar Por todo Vale Vamos a intentar Estar en todas las hogueras Ahora mismo No recuerdo Dónde está Ahora mismo No recuerdo Dónde está La cuarta hoguera Pero llegaremos A eso Esta es La tercera Y hemos aprendido Aprendido Cosa Feref Hemos aprendido A dormir Vale Hoguera Número 3 A mimir Vale A ver que nos depara Esta hoguera A mimir Un momento Porque Ahora que lo pienso No sé si habrá algo Alrededor Vale Nunca ha habido nada Pero yo que sé Basta que una vez No mire para qué Vale Esto es zona Nueva Mira a ver Si podrías dar Más mal rollo Me imagino Que si lo intentaras Sería posible Espérate ¿Dónde? Vale Estamos como En la parte alta Habrá algún tipo De puente Entiendo Para conectar Ambas partes Sí Eso sí Totalmente Me cago encima Me hago cacotas Siempre estuvo ahí Pero no podíamos Verlo Solo pido Que no haya un teleport De repente Bueno Vale Hoy tiene ese ruido De fondo Ese es el ruido De que Ha empezado A moverse Eso de alguna manera Pero claro Estamos Estamos conectados Entre lo que yo creo Que es Presente Y pasado A un nivel Que Como que Físicamente Estamos en el mismo sitio Claro De hecho Por eso Porque estamos Como hibernando En el otro lado Ahí va Toda la vez En todas partes Correcto Por eso Cuando de repente Hay agua Y se apaga la llama Nos manda a vivir Lo bueno Es que esta estructura Está Tan alta Que no le afecta La inundación La 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 rotura De la presa La inundación Peliculote Exagerado Ese Por cierto Si No No te apagas No te abres Vale Recordatorio De que Se nos quedó Abajo Se nos quedó Abajo Una Ves Unas escaleras Por las que ir Vamos a Virilizamos abajo Primero Vamos a ir abajo Primero Porque probablemente Si se llena de agua Se llenará de agua La parte de abajo Estoy cagado Estoy en constante tensión Este monstruo puede ser bueno Para el 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 Se puede seguir bajando. ¿Eso es un teleport? Se puede seguir bajando. Solo pido que no haya un teleport. Por favor, te lo pido. Solo pido que no haya un teleport porque me salvo. Me da un parraque. ¿Eso es un teleport? Eso es un teleport. Vale, pero no funciona desde aquí. Aparentemente. Entiendo que para que el teleport funcione tenemos que estar como alineados en altura, digamos. Rollo, funcionaría si estuviera aquí. Como este. Desde allá. No lo sé. Es una pesquisa nada más. Otra puerta cerrada. Seguimos bajando. Vale, entonces ahora sí funcionaría el teleport, ¿no? Es mal rollero de una manera. claro, estos bombillos no se pueden apagar no se pueden apagar digamos manualmente no puedes venir aquí y decirle apagar como las velas por ejemplo tiene que haber algún tipo de movida de dispositivo como antes algún tótem de esos de madera o como sea, que te apaga la zona entera, te apaga una sección porque así tampoco lo apaga tiene una patada y tampoco, a lo mejor se abre desde el otro lado indagaremos ahora mismo estoy un poquito desorientado rollo no sé exactamente dónde estoy ¿sabría volver a donde estaba antes? sí no creo que pueda hacerlo porque necesito el teleport ¿sabría volver a donde estaba antes? ¿sabría volver a donde estaba antes? me hago caca encima no me puse el pañal tengo mucho miedito claro a lo mejor Wolf tú no sabes lo que era eso pero yo sí te lo cuento hay una movida que es como un un rollo de diapositivas vale esos sonidos de clas, 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 clas eran las diapositivas pasando y cuando se quedó en blanco es que se apagó vamos a decir entonces al apagarlo bueno, primero estaba funcionando y segundo al apagarlo se vio la sombra de algo voy a decir vale eso es la presa no, no, no no me estés jodiendo no me estés jodiendo que me va a dar un parraque me va a tener que recoger de aquí con una pala por suerte la puerta está cerrada ahí viene el agua eso el agua no debería afectarnos aquí porque estamos en la parte más alta y sabemos que el agua no llega aquí llega a zonas más bajas de esta estructura pero se parecía como que se hubiera abierto la puerta el rollo es que si yo entiendo bien vale estamos es como es como es como si en assassin's creed no que tú eres una persona que está enchufada en una máquina y estás en otra época en otro rollo es como si rompieran esa máquina vamos a decir no es como en matrix algo así algo así rollo tú estás enchufado a matrix con una máquina y si tú en matrix o sea si en matrix te pasa en la vida real te pasa algo eso altera si a ti en matrix te desenchufan vamos a decir como que pasa algo pues el desenchufarte aquí es apagar la linterna entonces el agua entra en alguna zona apaga esa linterna y tú desapareces de aquí pero como ahora estamos nosotros en una zona alta nunca va a llegar el agua a donde estamos físicamente donde estamos físicamente y entonces pues no pasa nada pero no sé pero no sé si solo afecta eso solo afecta el agua cuando te apaga la linterna o si afecta también a la estructura esta porque esta estructura tiene una forma que luego se ve modificada por el paso del agua en mi cabeza no en mi cabeza no tiene sentido eso que voy a ver primero Assassin me cago encima me cago encima están 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 jugando conmigo silenciar porque porque vienen con sonido los móviles tío si eso es lo que vimos antes puerta cerrada habría que apagar eso de ahí probablemente vale hay un pasillo por ahí me parece ver cosas como por aquí por los lados de repente ahí no mira ahí se movió algo seguro espero que no espero que esté flipando perdona ¿qué? eso lo oí eso parece una puerta mira no me estés tocando no me estés tocando el mango por favor se escuchó se escuchó vale de ahí salimos entonces antes el puente que hicimos aparecer y vinimos hacia acá y todo y todo lo muevo vale vale claro esto lo apaga pero no lo apaga todo además además de que ya estaba apagado llegamos estaba apagado así que lo voy a dejar encendido ¿qué te parece? por lo que sea cositas sí bueno bueno la música bueno la música estamos básicamente dando la vuelta esto conecta con el otro ¿no? sí vale 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 entiendo que lo que acabamos de activar las luces esas luces se activaron en esta zona de aquí que sería una zona por la que pasamos antes pero que de alguna manera estaría cerrado estas luces vale vale estas luces se activaron de aquí claro claro no no entendible entendible driven sí sí ¿cómo? claro pasaron cosas claramente ya se acabó el tiempo tío tío tócate la pinga no hemos ido arriba entramos por aquí y tiramos para abajo mierda se acaba el tiempo fuimos derecha vale hay que ir izquierda también oh comparsa ¿cómo? a ver a ver ya tú quieres que me cae encima eso es lo que tú quieras que yo me cae encima tú quieres que me dé un parraque cuando un bicho de estos aparezca en mi cara no pasa nada yo soparé cinco veces y me he dado madre total vale otro intento otro intento bastante guay bastante guay la verdad a ver ¿qué hay aquí? ok 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 vieron esto ¿no? o sea una zona otra zona otra zona ahora accedimos a la zona de antes a la que entiendo que llegaríamos por el agua estábamos aquí cogimos la balsa y la balsa nos movió de aquí aquí y de aquí aquí si yo entendí bien y si vamos todo rápido a ver si la la sombra es de esa de la ¿cómo? no se viene de juego sin mí hola Fere ¿cómo estás? bienvenido bienvenido joder bienvenido no sé ni lo que digo que vaya bien sí total total exact sí total la pared más lejana sí hay más que ver en todos lados vale ya ya sí sí total 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 sí 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 a pesar de que me pueda cagar encima hay que ir ahí vamos vale triple eh lo dije antes creo que es uy va se me pasó eh creo que es una movida de que es un rollo Matrix voy a decir joder o sea esto es como el en mi cabeza vale esto es el el presente y aquello es el pasado y el hecho de que la llama se apague por el tema inundación hace hace que nos quedemos eh claro nos quedemos sin llama y entonces ya no podemos estar conectados digamos con el pasado eso es lo que yo pienso estamos en el mismo sitio exactamente pero en el pasado ese es el resumen que hago esa es mi pesquisa digamos au vale bastante bien vale y eso hay que buscar también la tercera la cuarta la cuarta sala de esta que ahora mismo no recuerdo donde está la cuarta si la cuarta sala de de dormiciones donde está aquí quiero decir en el presente voy a llamarlo madre mía como pilotamos ya que cosa estamparse vale si es que es eso tal cual o sea aparecemos ahí arriba aparecemos ahí pasamos ese puente y toda la mandanga ese es el rollo se mantiene la estructura 1-1 diría yo voy a decir que es eso esa es mi apuesta lo que implica lo que implica es que saliendo de aquí hacia allá está la sala esa chunga a la que no podemos entrar ahora mismo aquí en el presente yo conocí al chocas de rebote ese tío huele a cebolla cruda qué puta grima lo dices en serio hola infartito cómo estás bienvenido es de verdad no creo así no me buena señor sari cómo está usted fetén jugando outer wilds una locura una locura gente juega en outer wilds qué tal está never huele a cebolla entonces qué movida esa eso eso está está regular un amigo de un amigo os voy a decir que he borrado los datos de este amigo para evitar futuros encontronazos vale si yo estoy en lo cierto el segundo día productivo espero que siga así bien 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 hecho bien hecho me alegro me alegro cuando 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 quieres ser productivo y eres productivo es una sensación bastante agradable seguro no tengo pruebas tampoco qué más qué más tiene que hacer este hombre lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer es farmear monedas eso lo tiene que hacer es lo único lo único que se le requiere no sé por qué pero no me sé vale fuimos hacia abajo coca ecológico kilómetro cero con honor a cebolla ah coño que hay un puente que no podemos pasar eso es lo que desbloqueamos la puta madre vale 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 entendido 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 teleport super buen rollo vale cuidado es que te cargas encima no tío está viendo las diapositivas o sea que es que está ahí el colega está ahí y ya está y fin sí un poco enfadado ¿no? total tiene menos pelo en persona yo creo que se pinta el coco con un rotulador primeramente para simular puede ser ese ahí soy yo con los cuelos que me puso mi ex ojo está feo eso serio estuve un tiempo sin jugar cartitas por tu culpa volví y ahora no puedo parar de jugar al señor que se parece a Thor a ver primero que nada gracias porque me haces sentir influencer eso está bien supongo más o menos ¿no? segundo perdón lo siento segundo lo siento tercero bueno pásalo bien espero que disfrutes hoy hay nueva nueva season vale asumo que eso de ahí está hecho para demostrar algo eso está hecho para demostrar como que hay gente aquí yo creo que te deberías suscribir y unirte al movimiento hashtag un bíbaro infartito sí coincido al tor con cara de caballo tío un máquina cada día es el movimiento de más gente vale vale es que antes antes no reparé en que aparecía un puente tío no me fijé vale eso es información nueva interesante hay que hay que volver hay hay que ir hacia acá coger el teleport si yo estoy en lo cierto venimos aquí teleportamos si mal rollo en absoluto pero y por aquí bajamos que antes no pudimos a ver a ver si he pasado de antes no fue casualidad es que susto la puta vale falta falta ir hacia allá falta ir hacia allá hacia abajo importante torcido correcto sí no se te perdona pero se aprecia aquí el nombre de tor con cara de caballo es beta rey bill lógico es que en españa lo hubieran llamado bill el del rayo beta pero en realidad se trabajó como arre caballito no no hay bill para impartir todo no ese es de VIP sí coincido es de VIP pero no hago las reglas de hecho sí que hago las reglas pero lo siento no puedo no puedo tú crees tú crees que sinceramente tú crees que te daría el VIP por ese chiste no te doy el VIP por dinero te voy a dar el VIP por un chiste hombre por favor que vivimos que vivimos en la sociedad que vivimos capitalismo por encima de todo la derecha no está pagada coincido coincido fuerte con eso esto está bajando demasiado la gente paga para ver el monólogo es verdad vale 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 un segundo aquí estuvimos antes aquí estuvimos antes vale aquí estuvimos antes que yo hice así y dije este hueco de aquí para qué es una balsa me lo va a dar coño me veo emocionado ah coño vale claro vale entonces abro por caballito o muere yo sinceramente hablando en serio no me parece que caballito sea una carta que en plan necesaria ¿sabes? una carta top una carta versátil rollo iron lad etc entonces me parece una carta buena si no está mal pero no me parece prioritaria entonces si estás dudando si abrir o no yo esperaría no abriría por ella vale esto conecta con aquello hoy a la noche voy a la noche ya claro depende de tu colección y toda la movida vale entonces esto de aquí conecta con esto de aquí hay algo más aquí puedes ponernos serios ya también ¿qué pasa? si yo diría o le das el beep a infartito o te spoilea todo el DLC no creo que hiciera eso no creo yo vuelvo a decir que no que ni por esas vamos pero lo malo de eso es que eso implicaría otras decisiones diferentes no creo no no creo no creo yo pero te digo podemos jugar a eso me quería una cuenta de yo no soy infartito ¿un chicote? un chicote un chicote un chicote uy esto me está dando un miedo joder solo fue la presa tío a ver a quien maneo a todo eso era algo sí me cago encima ¿el agua? ¿implicará algo el agua? aparentemente hemos visto un bicho ya sí aparentemente pero no estoy seguro esto es importante esto es importante claramente vale recordemos que nos queda una ruta todavía ¿vale? por ver esto no se puede apagar no se puede apagar de ninguna manera vale esto es importante asumo hola Sayo no todavía no río cuando me saque el beat ¿me entrevistas en directo? probablemente no probablemente no pero no voy a decir que no al 100% ¿vale? quiero dejar la puerta abierta hola buenas tardes Sayo ¿cómo estás? algo que me tendrás que dar no esto es especial un podcast ¿no? si no me sé del juego hola Sayo la movida esta es la siguiente ¿vale? voy a hacer voy a hacer lo siguiente porque lo hago con todo el mundo y creo que tú también lo mereces ¿vale? mi recomendación es que compres el juego y lo juegues vale la pena ¿de qué para el juego? ¿estás en un mundo? ¿estás en un mundo? ¿no? ¿un universo? ¿un universo? no no lo digo de broma no lo digo de broma me parece tan bueno el juego que es lo que recomiendo todo el mundo recomiendo que se vayan de aquí cuanto antes compren el juego y lo jueguen no es broma entonces el juego va de exploración y de resolver puzles ¿vale? y y ya está y ya está no te cuento más nada porque contarte más es como entrar en detalles que no merece la pena que yo te cuente merece la pena que tú lo descubras y o sea lo digo totalmente en serio entiendo que no quieras hacerlo pero es una recomendación en firme recomendación en firme y ya entonces si no quieres hacerlo si no quieres hacerlo pues vale pero eso es una recomendación totalmente en serio 100% es de no sé el mejor juego del mundo de verdad lo digo entonces yo el juego base me lo pasé hace tiempo hace poco me lo pasé en directo por segunda vez y tiene un DLC que nunca había jugado y estoy jugando ahora y ya ¿sabes cuando eras pequeño y ibas al baño de noche apagado de la luz y salías corriendo a oscuras hacia la cama para que no te pillen los bichos? pues sí correcto lo último tan grande de este canal como el movimiento hashtag obvio para el infartito fue el movimiento corazón de las cartas puede ser entrevista con el infartito sí sí hicieron una película de eso de hecho entonces ahora estamos en la investigación por un momento pensé que estaba abierta tío que a lo mejor ni siquiera es una puerta a lo mejor eso ni siquiera es una puerta en ningún momento se abre esto ¿sabes? tiene toda la pinta de puerta la verdad pero que te voy a decir yo prometo no meterme con Jeff Holland durante la entrevista vale aparentemente esta zona ya estaría ya estaría de momento quiero decir probablemente haya más cosas por por aquello pero de momento creo que llegamos hasta donde llegamos vale entonces vamos a revisar la parte de antes que no nos dio tiempo a revisar que es la parte de si yo me ubiqué bien la parte de aquí la parte de arriba entramos por aquí bajamos por aquí por aquí vale y aquí aquí tiramos hacia aquí tiramos hacia la derecha es correcto pero que no vaya a pensar que todos los juegos están oscuros el juego base tiene la emisidad del espacio pero es más tipo exploración sí 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 no el juego tiene sus momentos de acojonarse vivo vale tanto el juego base como el DLC pero es mucho más amable en su mayoría la verdad quería hacer una versión de chistes de infartitos pero fue un ojo porque parece un hobbit porque lo soy te imaginas esto de aquí tiene unas implicaciones que no comprendo de momento por aquí no hemos venido por aquí no hemos venido en ningún momento vale entonces hay que llegar a entender sí eso sería interesante la verdad hay que llegar a entender ahí estuvimos antes cómo abrimos estas puertas de normal estas puertas las hemos abierto con ausencia de luz pero no tenemos manera de hacer eso ahora mismo al menos yo no lo sé vamos a seguir indagando un poco más por aquí no había nada ¿verdad? otra puerta ya otra puerta botón de correr sí puede ser hay veces como que quieres ir más rápido sí es verdad esto no lo vimos antes esta parte de aquí no la vimos antes ¿a qué coño miran tío? vale vamos a intentar hacer entonces en lo que queda de bucle que creo que no es demasiado vamos a intentar usar el ascensor vale el ascensor estaría por aquí entramos el ascensor está aquí este es el puente que no podíamos pasar el ascensor está aquí a la derecha ¿verdad? estoy ubicado creo aquí está el ascensor sí vale vamos a coger la balsa sí total un botón para tararear totalmente 100% mira me vas a cagar en tu vieja no 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 de eso nada en la nuca me vas a hacer eso en la nuca venme de frente al menos mamón se está acabando el bucle putada vale no pasa nada venga vamos vamos a ir al siguiente sitio a ver dónde nos lleva entiendo que debería llevarnos a una cuarta ubicación vale aquí entramos en el limbo y aparecemos en otro sitio ¿es o no es? ahí está ajá vale cuarta ubicación vale 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 ahí está el muellito hola hola Frank se no tiene nada que ver pero recomendaste null en marvel snap por 3000 tokens hola Frank bienvenido da igual lo que estemos jugando aquí vale pueden hablar de lo que quieran marvel snap válido 100% cuando quieran recomiendo anull por 3000 tokens si me parece una buena carta para comprar por 3000 tokens si te gusta el arquetipo destrucción si le vas a dar uso a la carta si no me parece que no merece la pena en absoluto porque es una carta muy específica de un arquetipo muy específico ¿sabes? se usa en destrucción se usa en eh negative a veces y tampoco es indispensable entonces por ahí me parece que hay cartas mejores suelen ser cartas más versátiles de poder o sea de pull 4 pero no me parece mala hola rubalon me está gustando más el del seo el juego base claro es una pregunta difícil que responder si yo pasaría si no eres mucho destrucción yo pasaría no te sé de responder ahora mismo a eso lo que si te puedo decir es que gracias al DLC estoy volviendo a revivir esa sensación de estar completamente perdido en un mundo inhóspito que no conozco de nada y que poco a poco voy entendiendo y eso está muy guay eso está muy guay lo hablábamos aquí otro día alguien lo dijo en el chat y es Mike 2 me llegó publicidad por Twitter por cierto aprovecho y les digo que me pueden seguir en Twitter si quieren como las clavo que locura no lo he jugado la verdad es una suerte de Overwatch 2 comentamos eso es verdad que la primera vez es especial sobre todo cuando no sabes de qué va exacto pues ese rollo de estar totalmente desubicado totalmente esnortado en plan que cojones pues eso está muy guay y eso me lo está dando el DLC otra vez o sea de momento yo con el DLC estoy bastante contento bastante contento cuando acabe me hace la misma pregunta Ruba ponerle un 2 a un juego como servicio sale mal sí lo de Destiny 2 también aunque Destiny 2 es a lo mejor un mal ejemplo como que a la gente le ha ido gustando eso era para la balsa supongo una balsa sí Dota Teleport cuidado no se asusten vale uy estamos en el meollo y se acaba tío y se acaba y se acaba el puto bucle y se acaba el puto bucle vale último bucle de hoy último bucle de hoy ¿cómo? ah mira ya no queda nada por revisar aquí vale 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 descubrí un mural de un gran árbol en la parte más baja de la cabaña sí ya no hay más nada por investigar aquí eso es interesante vale 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 tengo un plan tengo un planazo vale en lo que llegamos ¿pero qué? vale vale un segundo tengo que mandar un was vale perdón ya estoy gracias por el lurk yar yar muchas gracias tío bienvenido coño que me mato coño que me mato habernos matado habernos matado habernos matado ¿qué fue eso? ¿hola? ya vale vale vamos 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 vale a priori a priori daría un poco igual en qué cabaña dormitáramos vamos a decir en qué cabaña nos fuéramos a mimir daría igual a priori porque podríamos pasar de una zona a otra con el tema balsa pero no da igual porque si se inunda nos despertamos a pesar de que con la balsa lleguemos joder a pesar de que con la balsa lleguemos a otro sitio no va a decir entonces vamos a volver a la zona del desfiladero porque es más segura es más estable estamos el bucle entero ahí dentro dormitando sin problema de que venga el agua así que venga vamos allá au au vale bien 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 empezamos ya empezamos a pillarle el flow ¿no? a la barquilla ahora para atrás recula 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 ¿más para atrás? ok ahora sí gané un patera sí totalmente eso es así humor comedia ficción no sé ay pero no se me enojen sí pido perdón disculpen disculpen soy soy un adicto a la velocidad tirando para Venezuela sí ustedes saben que yo tengo familia en Venezuela de cuando hubo de cuando hubo que emigrar una movida una movida para que para que luego para que luego la gente se queje para que luego la gente se queje cuando viene cuando viene alguien aquí buscándose la vida tócate el mango en fin perdón perdón por este inciso disculpen su streaming con trazas de comunismo sí tengan cuidado eh tengan cuidado que se indigestan ah pues al menos somos primos yo soy venezolano aunque vivo en Españita linda correcto pero no es lo mismo Sari cuando nos ocurre a nosotros es peor siempre sobre todo cuando me ocurre a mí correcto ese es el resumen ese es el resumen y si Twitch paga muy mal recuerden pueden suscribirse para apoyar esto y recuerden lo que dije si se suscriben con 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 la sub de pago es mejor ahora por un tema un temazo total que eso gente una movida que lo flipas el otro día vi una imagen espectacular ¿saben? o sea vi un meme en Twitter acerca de lo de los inmigrantes y toda la movida ¿no? la gente que viene aquí y y como son el inmigrante de de Rodney es como al mismo tiempo es el inmigrante que cobra paguitas y a la vez es el inmigrante que nos roba el trabajo y me hizo muchas gracias me hizo de reír arriba ni ahora que no lo tengo ni cuando lo tenga correcto bien hecho me parece bien hay que mantener hay que mantener cierta ¿ha pasado mío? sí sí el momento el momento teleport al principio eso fue un temazo espérate estoy tocando ¿no? estoy estoy totalmente ah porque no es arriba es abajo joder vale 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 perdón 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 es abajo perdón 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 es aquí es aquí teleport siempre agradable hay un señor viendo diapositivas lo voy a pasar como de la mierda y vamos a irnos para arriba de una pum pum tú por aquí vamos aquí al fondo pero sí sí mucho miedo la verdad es que tiene momentos de tensión vale hacemos aparecer el puente venimos a doctrinar sus paladares haciendo que mercadona venda tequeños tío ¿venden tequeños en el mercadona? me estás contando ¿es en serio? teleport ¿tequeños congelados tío? ¿en serio? no sabía buenísima ¿no? habrá que echarle un un ojete a eso tú me impresionó si comes esa mierda ¿están malos? hasta el campo ¿tenían noción para dar menos miedito? sí no recuerdo está buenísimo ah bueno está buenísimo no tengo nada que decir pues que sepa que las arepas son colombianas oye el otro día Areya hizo unas arepas de la gran flauta la puta madre que rica ¿cómo se llama? arepa reina pipiada se llama algo así que es aguacate con pollo básicamente jesucristo reina pipiada pipiada Dios identificado a nivel que en la despedida de Messi de Barcelona había pequeños de pasapalos ¿cómo? fue real vale esto tiene solamente una dirección ¿no? ¿qué cosas más raras comen en el continente hermano Canarias uy que me paso de frenada vale un segundo lo primero es lo primero vamos a llegar al fondo de este de este asunto lo primero bueno al fondo hasta donde podamos mirad mirad la arepa rumbera unas arepas como entraban las arepas niños arepa rumbera esta es increíble y da la vida a cualquiera ojo no serás tu rapero no voy a responder a eso no caeré en provocaciones no serás tu No, son hiper fuertes, ¿no? ¿Otra vez, por favor? ¿Replay? Una arepa más duro. Vale, ¿se va a mimir? ¿Aparecen aquí? Para no ver el stream estoy viendo tu menú. ¿Lo tienes muy bien organizado? Mis días, se sigue así. ¿Qué menú? ¿Qué menú? No entiendo. ¿Es una broma o no? No lo pillo, perdón. El que sale debajo de la pantalla. ¡Ah! La info. Sí, sí. Sí, el tablón. ¿Te gusta? ¿Está guay? Guay, 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 guay. Gracias, hijo de allá. Gracias, tío. Sí, hay muchas cositas por ahí. Sí. Casi nadie lo ve nunca, pero bueno, está ahí. Está guay, sí. Gracias. ¿Qué menú que tengo aquí colgado? A ver, que me... Espera un momento. Céntrate. Céntrate un momento. Que no sé ni lo que tengo entre manos. Un segundo. Tengo 14 cosas abiertas. Ahora. Ya. Vale, entonces mirar. Mirar. Vale, entonces yo puedo entrar aquí. Es que tenía como muchas cosas ahí. No. Claro. Aquí se podrá. Mierda. Aquí se podrá entrar. Aquí se podrá entrar. Sumergiéndome. ¿Tú crees que queremos entrar ahí? Queremos, queremos, queremos. Estoy un poco cagado. Sí, te lo digo. Obligamos a la gente a unirse. Sí, sí. Lustrados, mi PC es una tostadora. ¿Este juego merece mucho la pena en HQ o no influye? Detalle. 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 Da la casualidad de que yo tengo un ordenador nuevo, gracias en gran parte a la contribución de ustedes. Y lo he estado jugando aquí, en directo, con ustedes. Y este fin de semana estuvimos a ella y yo jugando, digamos, con su partida. Yo en plan mirando, observador. Y ella jugando. Y el juego peta un poquillo allí. Entonces, se nota. Se nota lo justo. No influye demasiado. Pero sí que, claro, aquí lo ves que va fluidísimo. Y, claro, se disfruta más. Pero tampoco es esa cosa. Tampoco es que te vayas a morir. ¿Me explico? Javi, gracias por el lurk. Bienvenido. Entonces, eso. Relajado, como siempre. Mira, de momento no lo voy a hacer. Pero un poco más allá lo voy a hacer. Yo antes era un hombre blanco, cis, hetero. Ahora soy una mujer translesbiana con enanismo y intolerancia a la latosa. Y estoy pensando en añadir algo. Todo esto es culpa de cómo me han adoctrinado. ¿Era esto o morir? Sí. Totalmente. Eso ha pasado. Y cada vez pasa más. De hecho, yo no he... En baja seguramente me vaya. La pregunta es, ¿es tan bonito como para jugar lo mejor en calidad máxima? ¿En baja disfrutando con su pixelillo? No. Yo creo que se disfruta igual. Sí, exacto. No creo que haya ningún problema. No creo que haya ningún problema. Tío. Tío, eh... Claro, es que a ver, es que también... Sí, que vaya fluidillo es mejor, sí. A ver. ¿La presa? Sí, tampoco vi demasiado, ¿eh? Igualmente, vean... Cuidado, ahí se escuchó algo. ¿Vieron esto? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, no. Cuidado. Ah, vi algo por Twitter. Vi algo por Twitter, pero hablando de... Eh... Un estudio, de cómo se llama, un estudio de otros países. De Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, creo que era. Esto habla de España. Es el sí, ¿no? Debería. Es interesante esto. Luego lo veo. Gracias, infartito. Vale, si yo estoy en lo cierto, esto nos va... Vamos a dar a parar al primer sitio de todos, ¿no? El 45% de los hombres se siente discriminado. ¿Se lo quitan a infartito? Para ponerlo. Sí. Lo siento. Lo siento. Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que infartito no es VIP. Y como no es VIP, no puede poner enlace. Yo me siento discriminado. No tengo VIP en este canal por unos días. Ya. Lo siento. Sigue sin ser VIP. Sí. Algo haría. Vale. Vale, pero la movida de esto... Me he discriminado por jugar Loki. La gente me odia. Claro, la movida de esto es que yo no puedo. La movida de esto es que yo no puedo volver a donde antes. Es decir, antes llegamos a esta zona. Llegamos aquí por la puerta esa que estaba allá. Ahí. Y esa puerta se abre desde el otro lado. Calladitos. No, es que... Vienen cuando el ese. Vienen cuando el... ¿Cómo se llama? Vienen cuando el... El snap. Hay más gente en el canal. ¿Qué te digo? O sea, yo entiendo que la gente piense... Nada. Tuvimos aquí una discusión acerca de lo... El... El Spiderman 2 y como... El lenguaje inclusivo y todo eso. ¿Qué te digo? Yo entiendo... Yo entiendo que la gente opine diferente a mí. Pero claro, tienen que saber... Tienen que saber dónde está... Dónde están ahora... O sea, chateando en ese momento, vamos a decir. Vale, hay cuatro zonas, claramente. ¿Ven a estudiar? Ya me lo veré en su video. Disfruto mucho de ver a otras personas. ¿Ven a meter el beso? Gracias, Ruba. Sí, luego cuando... Cuando acabe el directo lo... Lo... Lo publico. Porque no se publica automáticamente. Vale, aquí llegamos el otro día. Vale, pues mira, lo voy a hacer. Aquí llegamos antes, perdón. Entonces, ahora lo que voy a hacer es... Tirarme al agua. Vale. Vamos a ver una cosa. Uy, va, que me pierdo. ¿Me sientes discriminado? Supongo. Sí, nada, eso. Estuvimos hablando y se... Estuvimos un rato acerca de la movida esa. Esperando paso, hiciste bien. Sí, no sé. Yo te digo, o sea... Yo... No tengo problema... Mucho problema, voy a decir, con que la gente... En ese aspecto... Piense... Diferente, ¿no? Tú puedes pensar lo que tú quieras. Claro, yo probablemente no voy a ser colega tuyo nunca. Porque no somos afines, simplemente. Entonces, yo entiendo que tú pienses diferente. Ahora bien... No comulgo con que... Para pensar diferente, digas cosas que no son ciertas. Sí, exacto. Bueno... Intento número uno. Claro. Tiene sentido. Sí, entonces, claro. El problema es cuando... Eso. El problema es cuando... Tú, para decirme que... Que no estás de acuerdo con una cosa... Me cuentas la movida de que te obligan... Por ejemplo, a usar esa cosa, ¿no? Y dices tú... ¿Cómo? Eso es mentira. Cosas así. Entonces, ahí tenemos un problema. Y claro, también tenemos un problema... Si tú... En tu afán... Por mantener una opinión contraria... Ofendes, molestas a... A la otra gente, vamos a decir. Porque yo entiendo... Aquí, claro. Aquí. Porque yo entiendo que tú... Yo entiendo que tú... Tú, persona X, ¿no? Tengas una opinión diferente a mí. Y te digo, se respeta. Pero hay ciertas movidas... Ciertas falsedades... Hay como ciertos límites... Que... Que no se deberían pasar en ningún lado... Y menos aquí. En este canal. Simplemente porque... No sé. Ya se sabe. Ya lo hemos dicho. Aquí... Estamos a favor de ciertas cosas. Y se resp... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre ha...? O sea... ¿Qué ha pasado para que pase eso? ¿Pasa en un momento concreto? ¿Pasa cuando yo paso por algún lado? ¿Pasa cuando llega un momento? Es el aviso. Es el aviso. De que se acaba el bucle. Sí, es eso. Es eso. Es eso. Si yo tengo... Si yo tengo aquí en mi canal... Que... Elegir... Elegir que alguien se sienta cómodo o incómodo... Prefiero que se sienta cómoda la persona... Que se alinea más... Con... Lo que yo creo que es justo. Entonces aquí se procura respetar a todo el mundo... Menos a aquellas personas que no respetan... Considero yo a todo el mundo. Y ya. ¿La opinión de nadie? Sí, correcto. El otro día aprendí que la palabra murciélago era incorrecta. Era un vulgarismo de la palabra murciégalo. Eso es en serio. Al final, por uso, no solo se aceptó socialmente, sino que se convirtió en la norma. La gente puede estar a favor o en contra del lenguaje inclusivo. Más bien de cómo usarlo. Pero al final, si la gente lo acaba adoptando, será la norma. Correcto. Hay muchas maneras de hacer lenguaje inclusivo. Puedes saludar diciendo... Hola, chique. Entiendo que soy un error, pero... Hola, gente. Hola, equipo. Sí. Una palabra que... Exacto. Una palabra que englobe a todo el mundo. Sí. Total. Yo considero que sí. Que fue por ahí la movida. Y entonces... Al final, yo creo que es un tema... Lo que dijimos el otro día. Es un tema de empatía. Y ya está. A mí nadie me ha... A mí. Hablo de mí, ¿vale? A lo mejor a ustedes sí les ha pasado. A mí nadie me ha puesto nunca una pistola en la cara. Ni mucho menos. Nadie me ha dicho lo que tengo que decir, ni cómo decirlo. Nunca, en ningún caso, con respecto a este tema. Nunca. Nunca nadie se me ha acercado y me ha dicho... ¿Me llamas de esta manera? Nunca. Jamás. Pero... Si llega el día... En el que alguien viene y me dice... Mira... ¿Me llamas de esta manera, por favor? Yo le diré... Claro que sí, máquina. Titán. ¿Por qué no me cuesta nada? Porque me da lo mismo. Y yo creo que va de eso al final. Ese es el resumen. Creo que tuviste mucha paciencia. Tú daste... Gracias. Gracias, hijo de allá. Gracias, tío. Me ha dicho que no debería hacer el debate. Debería hacer cómo se usa. Si no se usa, usarlo es un tema de empatía total. A mí me trae de usted o amado líder. No. De eso nada. Toma. Y si te lo piden, siempre será por favor. Y nunca lo obliga. Claro, claro. Es que es una cosa. Es eso. Se trata de hacer sentir cómodo a una persona... Que es que a ti no te importa nada. Es que ni te va ni te viene. Es como que... Porque al final... Muy inclusivo, pero nos deja fuera a los payasos. Al final... Cuando se habla... Cuando se... En mi cabeza, ¿vale? Cuando se entra a debatir temas... No sé ni cómo llamarlo. ¿Temas de esto? ¿Temas de inclusión? ¿O temas de feminismo? ¿O temas de lo que sea? ¿No? Relacionados con estas cosas así como más progresistas. Creo yo. Derechos humanos, ¿sí? Es como que... Walk, ¿sí? ¿Correcto? Es como que... ¿Por qué no se les da... ¿Cómo? ¿Por qué no se les da lo justo a los del campo? Total, total. Esa es otra. Podemos hablar de eso si quieren. Pues... Lo que decía el Rubio en 2000... Sí, la gente va a ir demasiado a los migueros. Correcto. Es como que... En la gran mayoría... O sea, como ahora mismo. Vale, a bote pronto. A bote pronto. Solo se me ocurren dos opciones. O sea, dos... Como dos... Dos maneras de verlo. Primero... Opción una. O... No sé. No entiendo... ¿Cuál es el problema cuando no te afecta en absoluto? Vamos a decir... El lenguaje inclusivo. Ni te va ni te viene. Te da lo mismo. No repercute en ti de ninguna manera. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. Y luego la otra opción... Es... Que... Normalmente... Te afecta en que pierdes privilegios. Básicamente... Privilegios que nunca debiste tener. En primera instancia. Pero que... Bueno... La vida, ¿no? Te ha llevado a eso. ¿De qué estábamos hablando? La cosa ha derivado. Ha derivado a... A lo de... El lenguaje inclusivo. Los derechos humanos y eso. ¿No? Entonces, por ejemplo... Cuando una persona... Cuando... Bueno, cuando una persona... Cuando una persona... Persona no. Pero voy a decir cuando un hombre... ¿No? Sin eso. Cuando un hombre... Cuando un hombre... Digamos que... Esto es opinión, ¿vale? Cuando un hombre... Cuando un hombre... Se hace feminista, ¿no? Es porque entiende que... Ha disfrutado... Está disfrutando... De unos privilegios... Que son exclusivos... Que son exclusivos... O mayormente... Prioritariamente... De los hombres... Cuando no deberían serlo... Yo mirándose ya... En el mes de tiempo... Pero sí... Sí... Eh... No... Y entonces... Claro... Tú entiendes que es así... Y... Aunque te joda... ¿Por qué no? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? Es como que... Entiéndame, ¿no? ¿A quién le gusta perder... Privilegios? Vamos a decir, ¿no? Pues... Básicamente... A una persona que se da cuenta... De que no es justo... Pero entiendo que... Te... Te resistas, ¿no? Entiendo que te resistas a eso... ¿No? Claro, claro, claro... Total... Es... Es equiparar... Es equiparar... Es equiparar... Sí, sí, sí... Pero como que... La... La posición que tú... Claro... Es como... Sí... Es mejor dicho eso... Es como que... La posición... Que tú tienes... Está por encima... ¿No? Y claro... Hay que equiparar... ¿No? Eso es una frase... Hay que equiparar... Y en ese... En ese... En ese... En esa... ¿Cómo se llama? En esa... En esa... Igualación... En esa... En esa igualdad... Que se busque... Mmm... Puede... Puede... Interpretarse... Como... Eso... Lo que... Lo que... Lo que dijo antes... Infartitos... Que... ¿Cuál era la... La palabra? Una... ¿Cómo se llama? Una... Que... Que los hombres se sienten... ¿Cómo era? No me sale, tío... La puta palabra... Eh... Discriminados... Puede entenderse como una discriminación... Eso... Claro... Exacto... Eso... Eso... Ese... Ese tipo de cosas... Ese tipo de cosas... Eso... 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 Ahí no se busca equiparar... ¿Vale? A eso iba yo... Ahí no se busca equiparar... Ahí... Ahí se busca... Dejar de hacer cosas que has hecho... Teniendo un poder... Por encima de... Las mujeres en este caso... Que nunca debiste tener... ¿Sabes? Ese rollo... Ese rollo... Ese rollo... Entonces... Eh... Como que... Lo que se busca... Es que tú... Entiendas... Que... Has podido hacer... Has podido decir... Una serie de cosas... Que nunca debiste poder decir... Y poder hacer... Esa es una... Y la otra es... Que... Así como tú... Has tenido... Durante tiempo... Ciertos derechos... O ciertas ventajas... Nunca debieron ser... Tus derechos... Y tus ventajas... Sino los derechos y ventajas... De todo el mundo... Hombres y mujeres... Entonces... Como que llegar a ese punto... De entendimiento... Es difícil... Pero... Creo que se puede... Creo que es necesario... Y en este caso... Como dije el otro día... Hablo... Hablo... De mí... De mi ejemplo... Porque yo no veía... El... El machismo por ningún lado... Ni demás cosas... Y... Claro... Es como que... Al final sí... ¿No? Y... Entonces... Eso... Es como que... Al final es todo... Es una movida de empatía... Me parece... Y es una movida de... De entender el mundo... En el que te... El mundo que te rodea... Y entender... Que no... Gira todo en torno a uno... De hecho nada... Gira en torno a uno... Y... Y eso... Entonces... Es que ni siquiera sé... A dónde iba con esto... Da igual... Empatía... Empatía... Yo estoy trabajando... En... En la empatía... Yo trabajo... En mi cabeza... En esas cosas... Y... Eh... Me parece que... Me convierten en mejor persona... Y creo que es el enfoque... Que debería darse... Me parece que hay que... Pensar también... En los demás... En que todo el mundo... Lo único que quiere es... Estar bien... ¿No? Y ser feliz... Y que con poco... Podemos... Ser partícipes de eso... De una manera indirecta... O directa... No es que ahora la mujer... Ya va a arreglarse los ovarios... Ventre los hombres... Cocina y limpia... Es igual de absurdo... Que decir que nos van a obligar... A hablar con el... Sí, sí, sí... Total... 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 Totalmente... El caso... Disculpe... Vale... Por esta chapa ahora... Que no se acuento de que vino... Me puse yo a hablar de cosas... Eh... Vamos a parar por aquí... Vale... Porque llevamos ya... Cuatro horas y pico... Hoy ha sido un día de hablar mucho... Me he ido por las ramas... Muchas veces... Y... Y ya está... Suficiente... Eh... Se acabó el bucle... Muy guay el DLC... Mañana... Voy a hacer así... De hecho... Mañana recuerden que... Que habrá streaming... De Marvel's Night... Vale... Mañana nueva temporada... Y empezaremos con la mandanga... El nuevo plan... Vamos a decir... El nuevo plan de darlo todo... En ladder... Así que... Todos tenemos más inconveniente... Pero bueno es darse cuenta... Sí... Es eso... Es eso... Es eso... Es importante... Platón de Canarias patrocina... Ojalá... 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 Platón de Canarias... Ponte las pilas... Tío... En serio... ¿Qué más quieres que haga? Mira esto... Sí... La nueva carta... Sí... Es que claro... Hoy por la tarde... Salen dos nuevas cartas... Eso va a ser interesante... Ride a Hoogland... Para que... Riden es culpable... Me van a decir... De hacerse lo de prohibir... Hombres en este chat... Yo lo ampliaba... Prohibir también gente blanca... Sí... Correcto... Suerte que yo soy medio africano... Eh... Gente... Mañana... Marvel's Night... Vale... A tope... Salgo baneado... Eh... Gracias a todos por estar aquí... Gracias por... Acompañarme un día más... Gracias por las rides... Por tantas sub de hoy... Muchísimas sub... Gracias por los follow... Bienvenido a todo el mundo... Espero que lo hayan pasado bien... Ahora... Créditos de agradecimiento... Y hacemos una... Una ride a alguien... Vale... Gracias de verdad... Por el... El proyecto... El directo de hoy... Muy guay... Gracias por... Por tanto... Speech aquí... Hemos estado cuatro horas y cuarenta... Y hemos jugado dos horas... Creo... Eh... Mucho palique... Muy tal... Hay que hacerlo más... Lo de hablar de cosas... Está guay... Mmm... Caballito de verde... Que tienen cartas nuevas... Sí... Beban agüita... Descansen... Pasen buena tarde... Sí... Eh... Gracias por estar aquí... Gente... Mmm... Créditos de agradecimiento... Y ride... Y mañana más... Vale... De verdad... Gracias a todos... De verdad... Muchas gracias... Espero que lo hayan pasado bien... Chao... ¡Gracias! 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 Chau...